hola amigos y bienvenidos una vez más a paparriko este vídeo se lo dedico a mi hija sara es un vídeo en el que vamos a ver la herramienta stock charts y estoy con ella para enseñarle los inicios sobre la inversión y la especulación en el mercado de valores los mercados de valores creo que es una de las cosas más importantes que debemos enseñarles a nuestros hijos cómo funcionan los mercados cómo se comporta el dinero y la actitud correcta que debemos de tener hacia el dinero bueno pero lo que íbamos vamos a ver esta herramienta que es totalmente gratuita de la compañía stock charts puntocom y es una compañía que ofrece infinidad de datos gratuitos al cierre de todo tipo de bonos acciones opciones índices indicadores tenemos una salvajada la cantidad de datos disponibles en esta herramienta y sobre un indicador que vamos a ver en un próximo vídeo pues vamos a examinar un poquito cómo funciona la plataforma y cómo podemos empezar a hacer los primeros dibujos de gráficos y obtener datos de entonces como el próximo indicador que vamos a ver es el ratio de interés abierto vamos a trabajar sobre él para ver cómo funcionan las opciones de dibujo de la herramienta entonces ponemos put en pantalla y ya nos salen un montón de datos indicadores acciones de todo tipo que están disponibles en la plataforma cogemos la que nos interesa en este caso que es el índice el ratio perdón de interés abierto sobre acciones sobre equity de todos los intereses abiertos que tenemos lo veremos en el futuro este es el que más nos interesa en principio vamos a trabajar sobre lo seleccionamos y nos aparece la pantalla de dibujo en la pantalla de dibujo tenemos varias zonas tenemos un primer campo donde aparece donde debemos introducir el símbolo sobre el queremos trabajar a su derecha aparece si queremos trabajar en un periodo diario o semanal vamos a empezar a seleccionar cosas seleccionamos ya semanal y aparecen diversas zonas de dibujo una primera zona superior una zona central donde van apareciendo dibujos una zona inferior y diversas zonas de datos donde vamos a decirle lo que queremos que aparezca en las zonas de dibujo entonces en la zona de dibujo principal que es la que aparece en el centro siempre va a aparecer el gráfico que hemos seleccionado en el campo de símbolo símbolo en el que estamos trabajando en este momento luego aquí siempre va a aparecer en este caso el símbolo que le hemos metido que es el ratio de interés abierto sobre acciones que es el gráfico que tiene los picos estos tan pronunciados y después tenemos un primera un primera que es una primera caja de datos con los atributos del gráfico en este caso le habíamos dicho que tenemos queríamos que fuera un gráfico semanal aquí le predefinimos el periodo de tiempo que queremos que nos muestre aquí estamos diciendo que llene totalmente el gráfico podemos trabajar sobre un rango de tiempo predefinido sobre un mes tres meses seis meses lo que queramos en este caso como yo suelo trabajar a medio largo plazo soy un especulador a medio largo plazo voy a coger el periodo de tres años aquí el tipo de dibujo que queremos que salga tenemos puesto que sean salgan velas japonesas pero podemos poner que salgan barras que salgan líneas sólidas líneas de puntos puntos áreas histogramas gráficos de volumen montón de cosas en este caso vamos yo quiero dibujar una línea sólida delgada para que no me moleste quiero dibujar una línea y así es como se va a presentar el gráfico y es el que estamos viendo en pantalla en el área central sería este dibujo en línea sólida que sería el dibujo correspondiente al ratio de interés abierto tenemos una siguiente caja de parámetros donde se van a dibujar como podemos ver overlays dibujos por encima por encima del gráfico tenemos seleccionado por defecto en la herramienta que aparezcan dos medias móviles una de 50 barras de 50 periodos y otras de 200 periodos que son las que se están viendo por encima del dibujo tenemos aquí en color azul lo que sería la media móvil de menos periodos que son 50 son un montón no sé pero bueno sería de 50 y en rojo la media móvil de 200 periodos que habíamos señalado vamos a modificarlo para que estas medias móviles nos den un poquito más de información que sea sólo un ejemplo 50 y 200 son demasiados periodos vamos a meterle 13 para trabajar siempre con números de fibonacci en la primera media móvil la que aparecía en color azul y 34 a la segunda para seguir trabajando siempre con números de fibonacci ya sabéis que soy un obseso de la razón aurea de los números de fibonacci y estas cosas quizás sea un poco supersticioso pero creo que en la sabiduría antigua siempre hay un porqué y por eso me gusta trabajar siempre con números de fibonacci actualizamos y veremos como las plantillas que aparecen por encima del dibujo principal ya se han suavizado también hemos visto que ha aumentado el periodo temporal porque ya trabaja sobre los tres años que le dijimos antes y vemos aquí ya como nos muestra en pantalla la media móvil de 13 periodos en color azul y la media móvil de 34 periodos en color rojo y ya las medias móviles nos empiezan a aportar un poquito más y en la caja de abajo en la inferior tenemos los indicadores que podemos presentar en las áreas de dibujo secundarias en el área inferior al área principal y en el área superior al área principal entonces aquí podemos sacar un montón de indicadores con referencia al indicador principal que está el dibujo que estamos mostrando el área principal en este caso pues vamos a decirle fijaros la cantidad de indicadores que podemos mostrar pero vamos a decirle algo sencillo para empezar que yo quiero mostrar un precio en este caso del índice de chicago por ejemplo y que se muestre aquí es donde seleccionamos qué área de dibujo queremos utilizar si elegimos la de arriba en perfecto inglés por supuesto above above o podemos seleccionar otros indicadores vamos a dejar el mcad me parece muy correcto vamos a meterle números de fibonacci para no ser no dejar la superstición la obsesión bueno este razonamiento especial por la razón una obra aparte y en este caso vamos a utilizar el área de dibujo inferior queremos que se muestre below abajo y hay una caja que no vamos a utilizar podríamos mostrar un indicador más bien arriba bien abajo actualizamos el dibujo y vemos que arriba se me muestra el índice de la bolsa de chicago con su dibujo de precios evolución de precios de tres años estos picos oscilantes tan pronunciados sería el ratio de interés abierto con sus dos medias móviles las que se hemos dicho que se muestren en el área de dibujo principal y abajo se me muestra el histograma de mcad con las dos medias móviles con los rangos de 13 períodos y 34 períodos que le habíamos dicho en los parámetros del histograma mcd con el histograma calculado a 8 barras que son los parámetros que le hemos pasado en la caja bueno amigos espero que esto os haya servido para ver muy por encima cómo funciona la herramienta de dibujo de stock charts que ya os digo que es una herramienta bastante potente totalmente gratuita para datos al cierre y que os va a ofrecer una gran cantidad de posibilidades a la hora de examinar los datos del mercado pues como os decía dedicado a mi hija sara y espero que os sirva tanto para vosotros y que os animéis a educar a nuestros hijos en el funcionamiento del dinero hasta la próxima